Hoy, 4 de julio, es el día de nuestra independencia y también un día que ayuda a la economía americana. Según las estadísticas, los americanos van a gastar más de 70 billones de dólares en comida al aire libre. También, dos tercios van a hacer comida al aire libre y 18% de las personas van a ir a un desfile. Y, como es un día también de decoraciones, se ha encontrado que 40% de las personas ya tienen decoraciones patrióticas, pero un 30% dicen que van a comprar más. Y si a usted le gusta saber de las estadísticas de nuestro país, síganos aquí en NJBIA.